¡Ey! Muy buena y tú pa' aquí, soy que comentando que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Black Ops 6 porque tenemos nueva información. Sí señores, tenemos información suculenta, nueva información de Black Ops 6, así que por aquí os lo traigo en un vídeo que de hecho, o sea, me sorprende porque ya sabéis que se ha puesto muy de moda el tema de los podcast ya de uno o dos años atrás y pues no sé por qué, pero Activision le ha dado por crear un podcast, sí, no es broma, han creado un podcast en el que hay pues una persona entrevistando, digamos, o comentando el tema y luego pues hay un par de personas de diferentes estudios. Creo que había una chica de Infinity War, si no me equivoco, y una persona de Trailers, ¿no? Estuvieron comentando un poquito todo relacionado con las preguntas que les iban haciendo, por supuesto pactadas, preparadas, porque la persona que les entrevista, creo que si no me equivoco también pertenece a Activision o es un periodista que tendrá seguramente como un tipo de guión establecido por Activision para que no pregunte cosas que no debe, ¿no? Entonces es un podcast pero que realmente equivale a un blog de información, o sea, que es como muy esquematizado todo, ¿no? Muy scripteado. Entonces voy a daros la información que comentaron en el podcast porque es interesante. Ya que anunciaron en primer lugar el tema de la beta, sí, beta gratis, beta abierta para todo el mundo, aunque habrá antes de eso una beta cerrada. Como sabéis, el CODNEX es el día 28 de agosto y seguramente vaya, no lo sé todavía, pero ya os avisaré. El caso es que normalmente lo que hacían siempre era una jodienda porque se acaban la beta el mismo día que era el CODNEX, es decir, el día 28 en este caso, ¿no? De hecho se había filtrado que iba a ser el día 28. Y esa es una de las cosas por las que dudabas ir al CODNEX porque al final pierdes un par de días de la beta. Pues bien, oficialmente la beta cerrada, ¿vale? La primera beta que es cerrada reservando, va a ser del día 30 de agosto al 4 de septiembre. O sea que básicamente tendremos 4 o 5 días para poder jugar a la beta de forma cerrada si reserváis el juego. Entonces, está bien porque si nosotros salimos de viaje de allí, pues supongo que para el 30 estaremos en casa y podemos hacer directo de la beta. Así que perfecto, ¿no? Ya sabéis que aparte en el CODNEX se va a revelar pues cositas de multijugador, cosas de Warzone y también de zombies. Ahora lo veremos. Pero también va a haber, como os digo, una beta abierta gratis para todo el mundo. Y esta vez, como podéis apreciar, no hay exclusividad de que si primero en Play, que si primero en Xbox o en PC, no. Microsoft ha quitado exclusividad, simplemente es 30 al 4, o sea, reservando. Y si no reservas el juego, si quieres probarlo sin pagar absolutamente nada, puedes jugar del día 6 al día 9 de septiembre. Que, bueno, realmente está de puta madre porque los que reserváis tenéis la beta cerrada y la abierta también. O sea, la abierta es para todo el mundo. Así que repito, del 30 de agosto al 4 de septiembre beta cerrada y beta abierta del 6 de septiembre al día 9. Así que todo el mundo va a poder probar el juego de forma gratuita y ya decidir si comprarlo, reservarlo o que queráis. Aparte que tendréis, como os digo, contenido en el CODNEX. Porque han anunciado lo siguiente, y es que en el CODNEX, aparte de enseñar cosas seguramente de Warzone, de multijugador y tal, pues tendremos Gameplay en Live de Zombies. Y con Gameplay en Live se refieren a que va a haber gente, esto además lo han dejado claro, lo han confirmado, va a haber gente jugando en el evento a Zombies. Así que no sé si nos dejarán jugar a todos, porque yo recuerdo que el año pasado, si estuvisteis por aquí por el canal, os subí yo Gameplay adelantado de Zombies. Porque a muy poca gente del evento, el día antes, le dejaron ir a la oficina de Treyarch a poder grabar los Zombies, a poder jugarlos y grabarlos. Fui con Kesto y creo que no fue prácticamente nadie más de habla hispana. Entonces, el tema es, no se iban a hacer lo mismo de dejar grabar el día antes Zombies en Treyarch y luego ir al evento. O si directamente en el propio evento vamos a poder jugar cualquier persona a Zombies. O van a ser unas personas en específico que sean a lo mejor parte de la comunidad de Zombies grande, como pues el Mr. Dalek y esta gente, ¿no? No sé si me entendéis, pero bueno, en definitiva, se va a poder ver Zombies en el Codnex. Van a ser dos mapas confirmados, pero no sé yo si se van a jugar los dos, supongo que no, que será uno de ellos y ya está. Probablemente el mapa pequeño, el de la ciudad, ¿no? No está anunciado como os digo, pero es filtración, así que probablemente será el de la ciudad. Luego, más cositas, más cuestiones que salieron con el podcast, ¿no? Bueno, mucha gente estaba comentando el tema del movimiento, sabéis que hay como muchas opciones para personalizar movimientos automáticos y todo eso. Entonces, han confirmado que el omnimovimiento es una mecánica fundamental del juego y no se puede desactivar. Esto porque me acuerdo que hace un mes o un par de meses había muchos lloros, sobre todo de la gente de la CDL. Como sabéis, la gente de la CDL son los proplayers que juegan la liga de Call of Duty y que suelen hacer GA y pactar muchas cosas. En plan, siempre juegan con las mismas armas, no se puede hacer snaky, no se puede hacer sterglitz. Es decir, como que se debe jugar de una forma específica con un pacto de caballeros para no incumplir las normas no escritas. Pues bien, estaban hablando de quitar o de poner una opción para quitar el movimiento porque lo veían muy chetado para el arranque o para, yo que sé, para la CDL. Y digo yo, ¿no es la gracia del juego? Es decir, es como si al Black Ops 3 le quitas el jetpack, no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que ahí se ha pasado un poquito con los lloros, los de la CDL. Entiendo que van en cosas, pero otra cosa ya es quitar la gracia del juego, la mecánica fundamental que es el movimiento. Así que no se va a poder desactivar. Tú vas a poder cambiar algunos automatismos en opciones, pero como tal, el movimiento de correr lateralmente, tirarte en plancha disparando hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante, eso no se va a poder quitar. Eso va a estar en todos los modos de juego. A lo mejor en el futuro sacar una lista de partidas que no tenga este movimiento, pues yo que sé, por cambiar un poco. Pero en principio esto va a ser una mecánica fundamental y que va a hacer que, han dicho, el juego sea lo más fluido posible en cuanto a Black Ops. Así que, pues yo creo que bien, ¿no? Luego tenemos también una cosita bastante interesante y es que dicen que va a haber un desbloqueo secreto por llegar al máximo, máximo, ultramáximo prestigio. Literalmente han dicho eso, o sea, va a haber algo, no sabemos si un camuflaje, un arma, yo que sé, cualquier cosa, una tarjeta de visita, va a haber un desbloqueo secreto. O sea, no se va a saber qué es hasta que alguien llegue al último nivel de todos, que supongo que será el típico nivel 1000 prestigio maestro, supongo. O a lo mejor después del nivel 1000 prestigio maestro hay otro prestigio secreto. No tengo ni idea, pero bueno, creo que personalmente eso está bastante guapo porque se recupera un poquito esa ansia, ¿no? Ese querer llegar al último prestigio para poder desbloquear absolutamente todo, ¿no? Si hay algo secreto y tal, ya se desvelará, seguramente habrá gente, lo típico, ¿no? Ya sabéis que hay gente que comparte cuentas, entonces lo que hacen es jugar entre varios para intentar llevar a los primeros del mundo al máximo prestigio, ¿no? Así que supongo que cuando alguien llegue veremos exactamente qué es lo que ofrecen, ¿no? Qué es lo que se desbloquea. O sea, estaría muy guapo que fuese algún arma, pero claro, sería muy injusto para la gente que no puede jugar casi porque para subir ese nivel hay que jugar mucho. Entonces yo supongo que será algún camuflaje exclusivo, molaría. Lo mejor posible yo creo que sería un camuflaje. Veremos qué es lo que hay, no se sabe absolutamente nada. Y luego también una cosa que no sé si es negativa o positiva, para mí es negativa, que es el tema de las rachas. Han confirmado que las rachas no van a ser cíclicas. Es decir, sabéis que en Modern Warfare 3 al principio tú sacabas un UAV, un Contra-UAV y un Vsat, por ejemplo, ¿no? Y ya una vez llegas al Vsat no puedes seguir ganando rachas. Pues esto lo cambiaron. En la temporada 4 lo que hicieron es poner rachas cíclicas. Tú ahora sacas un Vsat y puedes volver a sacar otro UAV, otro Contra-UAV, otro Vsat todo el rato sin parar, siempre que no mueras y consigas la racha. Entonces, las rachas cíclicas que las quitaron con el 2019 siempre habían estado desde, pues, yo creo que Black Ops 2 creo que llegaron las rachas cíclicas, Modern Warfare... Sí, Black Ops 2 creo que llegaron, hasta Black Ops 4 estaban las rachas cíclicas y a partir de ahí las quitaron. ¿Sabéis que el año pasado también hicieron un experimento muy raro con las rachas en el Cold War? Han confirmado que las rachas van a ser de puntos, que van a ser normales, o sea, como toda la vida, como en el Black Ops 2, para que me entendáis. Así que sin ningún tipo de problema y que no va a haber rachas cíclicas. Pero, ojo, está sujeto a cambio. Es decir, que si la gente pide y quiere rachas cíclicas, pues seguramente lo prueben a ver qué tal va y todo eso. Así que, pues, perfecto, ya vimos que en el Modern Warfare 3 la gente las pedía y las han acabado poniendo. Lo que pasa es que, al parecer, lo que no quieren es que haya mucho spam de rachas, que la gente, que es un poco mala, no se sienta abrumada porque la gente no para de tirar rachas. Así que, depende cómo lo balanceen. O sea, yo, la verdad es que me gusta mucho la racha cíclica porque puedes jugar a por hacer rachas altas, nucleares... Ya que, actualmente, la sensación, cuando jugabas multijugador, de que sacabas la última racha y era en plan de... ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Yo quiero seguir matando para seguir sacando rachas y seguir tirando UAVs o lo que sea, ¿no? Que es lo que mola. Porque me estás obligando como a morir si quiero seguir tirando UAVs. Entonces, yo, personalmente, creo que es mejor tener rachas cíclicas. Pero, bueno, yo soy try-hard, así que es normal que quiera eso, ¿no? Y luego tenemos también el tema de los melees, ¿vale? Que esto ya lo comentaron, pero lo han vuelto a dejar claro. Y dicen que los melees no son secundarias. En plan, yo que sé, el típico cuchillo, un bate de béisbol, han dicho, un martillo, las Kodachi duales, lo que sea. Cualquier cosa, que sea melee cuerpo a cuerpo, no va a ocupar un espacio en la clase. O sea, va a tener como su propio slot. Es decir, tú llevas tu arma principal, un fusil de asalto, por ejemplo. Tu arma secundaria, una pistola o un lanzador, lo que tú quieras. Y el tercer slot, es decir, sería para la melee. Sería algo así como el Call of Duty 4 remasterizado, el Modern Warfare remasterizado. Que tú tenías las dos armas y luego podías sacar un melee manteniendo el triángulo, ¿no? En vez de ponerte placas, sacabas el melee. Entonces, oye, pues no lo veo mal porque así tiene un poco más de gracia el tema de los melees. Ya que normalmente no los llevas porque te obligan a quitarte un arma. Y aquí, pues, vas a poder llevar tus dos armas. Ya sean principal, secundaria, principal, principal, con comodín probablemente. Y luego, pues, el cuerpo a cuerpo aparte. Que lo puedes utilizar para matar de una si lo sacas o lo que sea, ¿no? Así que, pues, perfecto. Con lo cual, chavales, no me enrío mucho más. Esta es la información que han sacado. Pero, en general, todo es bueno y, sobre todo, muy importante el tema de la beta, ¿no? Estaremos atentos. Y ya os comentaré si finalmente voy al Connex o no. Aunque creo que esta semana vamos a comentar una cosa muy importante sobre la huelga que estoy haciendo. Que creo que no está yendo a ningún sitio, sinceramente. Como adelanto os lo digo. Y no sé si pararla o no. Ya lo veremos. Pero lo comentaré esta semana en otro vídeo aparte que creo que es algo más importante. Si no me gusta, favoritos, suscribirse para más. Nos vemos, gente. Adiós. 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 Adiós.